Mi lugar era la cruz, pero lo ocupaste tú, has venido a rescatarme y que nieblas a tu luz. Me sentaste en las alturas, en la más alta de mi lado, y a cambio te humillaste por la vaca humanidad. Y tus pies, mi salvador, por venir a rescatarme, tú has hecho calles de oro. Tu corona respira, la llevaste en tu frente, y tu corona de vida lucirá eternamente. Maldición por bendición, guarde por vida, vida y juicio, amor, perdón, sangre que limpia. Maldición por bendición, guarde por vida, vida y juicio, amor, perdón, sangre que limpia. Maldición por bendición, guarde por vida, vida y juicio, amor, perdón, sangre que limpia. Maldición por bendición, guarde por vida, vida y juicio, amor, perdón, sangre que limpia. Maldición por bendición, guarde por vida, vida y juicio, amor, perdón, sangre que limpia. Maldición por bendición, guarde por vida, vida y juicio, amor, perdón, sangre que limpia. Maldición por bendición, guarde por vida, vida y juicio, amor, perdón, sangre que limpia. Y yo quiero alabarte 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 Y yo quiero alabarte